Hola, ¿cómo se encuentra? En el juicio final nos hemos propuesto dar contexto a informaciones que quedan dispersas y que no permiten al consumidor de noticias, al ciudadano, tomar decisiones adecuadas sobre cómo debe juzgarse cierto asunto. Y en esta ocasión le vamos a exponer algo que nos parece de enorme relevancia porque tiene que ver con la soberanía del país y tiene que ver con el discurso que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho en forma enfática que no va a tolerar la intervención de los republicanos en asuntos que solamente le conciernen a México con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico al que se le considera terrorismo. Pero aquí vamos a decirle algo más concreto aún de lo que ha dicho el presidente López Obrador y se refiere al intervencionismo israelí. Y no lo vamos a hacer a partir de juicios personales, ni mucho menos, sino de una gran organización internacional que es la de Reporteros Sin Fronteras, quien ha descubierto que en Jerusalén existe una organización comercial que se llama Team George y que se dedica a intervenir en los países en donde va a haber elecciones a fin de satanizar a todo lo que viene de la izquierda. Pero lo más importante de lo que aquí le vamos a narrar es que nosotros vamos a relacionar una investigación que se hizo con el patrocinio principal del medio británico The Guardian con la operación Berlín, con la empresa Coppel y el asesinato de mujeres quienes fueron encerradas cuando realizaban un arqueo a esta empresa. Y la imagen es tan impresionante que no la vamos a poder incluir en este video. Sin embargo, lo vamos a remitir a un artículo de nuestra página Periodistas Website. Vamos a tratar de ir concretando en este asunto. Resulta que la organización Reporteros Sin Fronteras de repente notó que había una defensa en medios europeos de Tomás Herón Lucio. Tomás Herón fue un policía mexicano y todavía hoy, y le vamos a poner aquí los datos, la clave, aparece su perfil en la página de la presidencia de Enrique Peña Nieto como el gran policía. Pero, ¿quién es Tomás Herón Lucio? ¿Y por qué se encuentra en Israel? Bueno, él se encuentra allá precisamente porque fue el agente de ventas de la empresa Pegasus, una empresa israelí que se dedicaba a infiltrar los teléfonos de posibles enemigos políticos en distintos países para que se les dieran el espionaje. Se supone que la tecnología era tan peligrosa que solamente se le vendía a los gobiernos de los países. Pero bueno, ¿a quién se la daban los gobiernos? Pues entre otros, se la daba a la Secretaría de la Defensa Nacional y pues alguien con influencia, como podría ser el caso de la señora Isabel Miranda de Wallace, recibía el equipo Pegasus para espiar a periodistas como pudiera ser el caso de Carmen Aristegui, como pudiera ser el caso de Guadalupe Lizárraga o de Ricardo Rafael. ¿Por qué a ellos? Porque ellos tenían una visión distinta del falso secuestro de Hugo Alberto Wallace. Este equipo podríamos estar seguros que se le implantó también al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque él tenía a su cargo el dictamen mediante el cual se iba a liberar a Florence Cassez. Y por esta razón, este hombre se convertía en enemigo del presidente Felipe Calderón y tenía mucho que ver con la relación de Felipe Calderón con Isabel Miranda de Wallace que odiaba al ministro Saldívar, al grado tal que lo mandó a interceptar con armas en la carretera y entraron a su casa para amenazarlo. Esto no es algo que estemos inventando nosotros, está claramente visible en una serie de Netflix donde Saldívar cuenta lo que tuvo que sufrir a partir de este asunto de la liberación de Florence Cassez. Bien, entonces tenemos por un lado a Pegasus metido a México comprado por la Secretaría de la Defensa Nacional comprado por la Secretaría de Gobernación en los tiempos de Miguel Osorio Chong con Enrique Peña Nieto como presidente. Y tenemos en 2023 a Tomás Herón Lucio en Israel protegido para sustraerse de la justicia a pesar de que se le involucra en la protección a los asesinos de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Vamos un poco más adelante. Cuestión de este mismo año, de 2023, Reporteros Sin Fronteras, como le decíamos, detecta que a Tomás Herón Lucio se le está defendiendo y se pregunta quién y por qué y así llega a Israel, llega precisamente a Jerusalén y con el pretexto de que hay unas elecciones en África, quiere saber qué es lo que les puede ofrecer este equipo que se identifica como el Team George y lo recibe a los reporteros y les dice no, pues nosotros tenemos aquí todo lo que sea necesario lo que a ustedes se les ofrezca para influir en las campañas electorales donde la izquierda represente un peligro un peligro por supuesto para los grandes capitales y para los intereses de Israel porque Israel, sobre todo con la presidencia del primer ministro Benjamín Netanyahu se ha dedicado a presionar a los palestinos a invadirles más y más y más territorios y hay una condena mundial pero siempre se salen con la suya por la complicidad de Estados Unidos así pues, representaba para no para Israel porque hay que distinguir y hay que hacerlo perfectamente a los países de los sátrapas que los gobiernan a lo mejor Israel tiene elecciones muy democráticas pero el miedo es un recurso fenomenal y al señor ministro Benjamín Netanyahu se la ha pasado provocando a los palestinos diciendo que son unos terroristas para tratar de invadir más y más y más territorios al gobierno de Israel no le convenía un gobierno como el mexicano que invariablemente, eso sí aunque hayan sido priistas o panistas siempre ha estado en contra de la satanización del pueblo palestino bueno, ¿qué pasa? cuando llegan estas personas les dice el tal George que es un hombre supuesto pues, miren nosotros ya hemos participado en docenas de países y prácticamente en todos hemos tenido éxito ¿y qué les podemos ofrecer? bueno, pues entre otras cosas perfiles falsos en Facebook, Twitter en las principales redes sociales nosotros creamos las personalidades de gente que no existe pero nuestras computadoras crean rostros ¿para qué? para que los bots sean algo creíble y de esta manera pues poder decir por ejemplo Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México Andrés Manuel López Obrador es chavista Andrés Manuel López Obrador es una amenaza etcétera y lo hicieron no estamos hablando de algo hipotético se le conoce como la Operación Berlín y se considera que las personas que pudieron haber establecido este operativo en México son Enrique Krause por una parte y por otra parte la familia Coppel familia que jamás fue juzgada por el asesinato por el homicidio imprudencial en contra de varias de sus trabajadoras que quedaron encerradas en un centro comercial cuando se realizaba un arqueo durante las fiestas de fin de año estas personas murieron igual que cientos o miles de judíos en los campos de concentración nazi nada más que en este caso no se trataba del gas ciclón sino del humo de los combustibles de los muebles que sirvieron como combustibles para un incendio en una tienda Coppel bien pues siguiendo con más detalles hay algo que documentó el periódico de Raimundo Riva Palacio en el cual se informa cómo funcionó la operación Berlín él narra se narra en este artículo que le vamos a poner también aquí el enlace como dijeron no reparen en gastos si hay que pagar 50 mil pesos para decir en un post que López Obrador es un chavista pues hagámoslo y pues esto se hizo en las principales redes sociales y está relacionado con Tomás Herón y está relacionado con la protección que el gobierno de Israel le está brindando ¿Quién es Tomás Herón? Bueno pues nuestras fuentes que son de primerísimo nivel eso sí le podemos asegurar nos dicen que Tomás Herón era un hombre bastante cobarde y pusilánime al cual Genaro García Luna lo comisionó para investigar algunos secuestros y se orinaba de miedo en los pantalones cuando lo mandaban a algún operativo sin embargo era un hombre bastante bien incrustado en la policía tanto en el gobierno de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto y esto fue detectado por la gente que fabricó Pegasus y lo llamaron y le dijeron que le iban a ofrecer una muy importante comisión si lograba que el gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Gobernación les compraba el Pegasus y como le digo a usted se lo compraron y no solamente lo utilizaron pues las altas autoridades de inteligencia militar sino que se lo proporcionaron a Isabel Miranda de Wallace lo cual está fuertemente comprobado a partir de las amenazas que sufrió el ministro Saldívar y bueno a los periodistas en términos generales Genaro García Luna los consideraba como peligrosos para el establishment para un posible cambio de gobierno y por esa razón varios comunicadores fueron espiados este es el caso de Carmen Aristegui y recientemente se ha filtrado y el mismo presidente López Obrador lo dijo en su conferencia de prensa aquí no hay espionaje lo que se hace es inteligencia militar para prevenir cosas lo cual estaría correcto sin embargo hay que recordar que la inteligencia militar en México fue penetrada por el propio presidente Felipe Calderón y por su secretario del trabajo quien es el señor Javier Lozano Alarcón a quien se le apodó el periodista Álvaro Delgado lo apodó el saco de pus bueno pues siendo secretario del trabajo Javier Lozano Alarcón tenía escolta militar y este esta escolta militar fue a pedirle a un oficial de inteligencia militar que es el capitán Vladimir Ilish Malagón que le permitiera el acceso al área de inteligencia como el capitán Malagón ya había detectado varios operativos en que habían sido masacrados compañeros militares en Durango y en otras zonas de esto que se llama el Triángulo Dorado el capitán Vladimir Ilish Malagón determinó que solamente podían entrar al área de inteligencia oficiales de inteligencia y nadie más aunque fuera un general de la Sedena intentaron sobornarlo para que no permitiera el acceso a otras personas a esta área militar pero él no se dejó y entonces el escolta de Lozano Alarcón lo amenazó con su pistola para que fuera a recibir dinero del cártel de Sinaloa el capitán se niega hay un forcejeo dispara y lo mata y le inventan que un asunto un lío de faldas había provocado este asesinato y no la verdad que este hombre el capitán Vladimir Ilish Malagón quien lleva más de 12 años en la cárcel es un héroe mexicano todo esto relacionado con el equipo Pegasus con Tomás y la protección del gobierno de Israel no le vamos a poder poner en este video por razones de las reglas de YouTube la fotografía de quienes estuvieron detrás de la operación Berlín alguien que se apellida Coppel y de cómo murieron estas mujeres y cómo este asesinato no ha sido castigado y los parientes de estas jovencitas que fallecieron ahí pues solamente reciben una indemnización de 2.500 3.000 pesos mensuales una de las empresas que más venden en México una de las empresas que está autorizado para como banco aquí le damos las pistas en general le damos elementos quizá aislados quizá desordenados por la emoción pero creemos que hay suficientes elementos para que el juicio final sobre Coppel Krause la operación Berlín y Tomás Herón los tome usted muchas gracias hasta la próxima